Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Feliz día 31. Ya mañana, ya empezamos ya en noviembre. Y el día de hoy os quería traer un haul con algunas novedades, reposiciones, cosas que he comprado. La verdad es que he comprado bastante. Así que os las quiero ir enseñando para que el vídeo tampoco se haga muy largo. Una de las cosas que más rabia me dio que retirasen de Mercadona era precisamente este gel. Que es el gel de baño en 98% origen natural. Este lo tengo completamente vacío porque quería saber más bien si lo volvían a traer. Si era la misma fórmula que este que compré ayer. Y efectivamente tiene la misma fórmula. Desconozco si los porcentajes, a lo mejor de algunos de los ingredientes, lo han reducido, lo han aumentado. Cuesta 2 euros y si no me equivoco compré 2. ¿Por qué compré 2? Porque me gusta mucho. Porque es súper respetuoso con la piel, la fragancia o el aroma. A mí personalmente sí que me gusta. La verdad es que no lo he oído si he cambiado o no. No, no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Y lo hacen los laboratorios Maverick. Me gusta muchísimo. ¿Que se han subido un poco la parra? Pues sí, se han subido un poco la parra con los precios. Pero esto no es nada nuevo. E intuía que lo iban a hacer cuando dijeron que los iban a volver a reponer. Bien, voy a continuar. Bien, como comenté ayer, he cambiado de tinte. También es de Mercadona. Tenía muchísimo miedo que no se me fuera a quedar el color como yo quería. Debido a la queratosis seborreica que me salió aquí en este lado, fue horrible. Se me cayó completamente, o sea, solo. Se cayó solo y aparte no tengo ningún tipo de mancha, no tengo absolutamente nada. Como si ahí hubiese pasado algo extraño que ha desaparecido y fuera. Entonces, muchas de vosotras me estuvisteis comentando que os había pasado lo mismo y que teníais que tirar de tinte sin amoníaco. Porque os lo había dicho el dermatólogo. Así que, ¿qué hice? Pues irme a por uno que no tuviese amoníaco de Mercadona. Este también cuesta 3,90€. No tiene resorcinol, que eso es una cosa que yo pido que no tenga los tintes. Y bueno, el que yo usaba era el 8.44, el permanente color core. Y en este caso me compré el 7.44 sin amoníaco. Y el color que estáis viendo es este. Le estuve haciendo unas preguntas a María Isabel Blasco, que ella es peluquera. Más que nada por, ¿tú crees que esto, más o menos el color se me va a ir, se va a quedar parecido y tal? Y ella me dijo que igualmente, igual, igualmente no. Igual se me oscurecía, pero no se me ha aclarado. Y, ¿qué tal el color? Pues me encanta, me encanta. No me ha estropeado para nada el cabello, no me lo ha resecado. Y, por tanto, pues si todo va bien, voy a seguir con él. No sé por qué en la caja de Mercadona me aparece el quitagrasas. Esto normalmente yo nunca lo suelo sacar, pero bueno, que sí que lo utilizo para, sobre todo, quitar la grasa de la cocina, etc. Así que, bueno, esto no pinta mucho aquí, pero yo os lo enseño. También he comprado ya, por fin, los viales factores de crecimiento que hacen los laboratorios de Sesterma. Esto ya lo he comentado muchas veces, incluso he leído en muchos vídeos que incluso asesoráis y le decís, en este caso a las creadoras de contenido África, dice que es un tratamiento, que te lo tienes que aplicar una semana sin descanso. En esos mismos comentarios decíais que os estaba yendo súper bien. Y, a ver, esto lo que hace es dejarte tu piel en función a las características de tu piel, en una semana, en las mejores condiciones posibles. Es decir, no es que te vaya a hacer un efecto lifting, no es que te lo vaya a quitar todo, pero tú vas a notar que tu piel la vas a tener en las mejores condiciones posibles dentro de tus características. Yo ahora mismo estoy con el retinol, que estoy súper encantada. O sea, el otro día se me mudaba un poquito de piel y no puedo utilizarlo, porque esto tiene que ser por la mañana y por la noche, sin faltar, durante una semana. Y, bueno, pues en cuanto termine el tratamiento de Dr. Arturo Álvarez, automáticamente continuaré con él, porque lo quiero probar, porque quiero ver qué tal funciona. Aparte, me parece muy interesante utilizar un tratamiento con retinol, que me está mejorando muchísimo la piel, y ver qué es lo que puede hacer después este tratamiento. Muchas de vosotras me estuvisteis preguntando si esto, cada cuánto tiempo se puede usar. Esto no es conveniente estar usándolo todas las semanas, ni nada, es para cuando tengáis un evento, alguna actividad, os tenéis que hacer una sesión de fotos, lo que sea, una boda, un bautizo. Lo queréis usar, pues está muy bien, y si lo usáis, es decir, que compráis varias cajas, hacerlo pues una vez cada dos meses, una cosa así. Pero está súper, súper bien, y sí, sí que lo he comprado. Y luego por aquí me he animado a comprar una colonia, que se llama Maisul Glacier, creo que es... Que no encuentro la tapa. Que no, señores, no encuentro la tapa, esto lleva un tapón, y bueno, esta es la colonia. Me costó 12 euros. He visto un montonazo de vídeos de estas colonias, o esto es... Es colonia o perfume esto, perfume. Y hay muchas críticas, pero negativas, ¿sabéis? Y yo no sé, a mí sí que me gusta, como huele. Huelen muy frescos, que a mí las colonias frescas es lo que más me gusta. Si perdura, pues sí, hombre, vamos a ver. No estamos hablando de un perfume de alta gama, pero que no lo hace mal. Y de momento estoy contenta con ella, ya me la he aplicado un par de veces, y oye, que no lo hace mal. Así que, una colonia, una novedad que me he comprado. Como os comenté también, recientemente, me he quedado prácticamente sin gel este cuerpo. Entonces, aproveché para comprarme los dos del 98% natural. Compré también este gel de baño micelar. Este que estáis, bueno, que ya lo habréis visto. Esto ya lleva ya un tiempo, 750 mililitros. No lo he olido. No me huela nada, o a lo mejor es que yo tengo el olfato un poco atrofiado. Y, bueno, el gel micelar lo que hace es, es un gel respetuoso, que lo que hace es atrapar la suciedad como si fuera un imán por medio de las micelas, ¿vale? Es básicamente lo que hace. Entonces, bueno, que sepáis que este no tiene nada que ver con este. Son completamente diferentes. La forma de, digamos, que atraer o de limpiar el cuerpo es diferente. Este sería más bien para una piel, pues, sensible. Para una piel que no quiere, que tiene tendencia claramente a que se le reseque. Pero, bueno, será cuestión de probarlo porque ya sabemos lo que son estas cosas. Y también compré este porque me enamoré del olor. O sea, me encantó. Es la primera vez que lo compro y es el gel de oliva. Este de aquí. ¿Sus precios? Pues no me acuerdo, un euro y poco. Pero es que huele muy bien. No sé, me gusta, me gusta. Hay uno que es el mítico, que cada vez que voy a mi mercadona siempre está agotado. Que es azul, azul frescor o algo así. Que es el más barato, cuesta un euro. Y ese, la verdad, es que cada vez que voy o queda uno o no queda ninguno. O sea, la gente se lo bebe. Pero que vamos, que compré este. Yo creo que con estos cuatro geles, por lo menos aquí en casa, estamos servidas. Y también me ha animado a comprar un agua micelar que yo no había probado. Que esto lo hacen los laboratorios RNB. Los geles que os he enseñado. El de oliva y el gel micelar lo hace también Maverick. Y es este agua micelar. ¿Vale? No tengo ni idea de cómo funciona. No sé si funciona bien, si no funciona bien. Dentro de la fórmula, pues bueno, es una fórmula normal y corriente de agua micelar. También muy barata. Costaba 400 mililitros. Y la cuestión será si realmente a mí lo que más me preocupa es, obviamente, que se lleve bien el maquillaje. Y que, por tanto, si es en los ojos, que no irrite los ojos. ¿Vale? Si lo habéis probado, por favor, dejadme un comentario y decidme vuestra experiencia con cualquiera de los productos que os estoy enseñando. ¿De acuerdo? Que ya sabéis que tengo muy en cuenta también vuestras opiniones. Paso a una crema corporal que me cuesta mucho cada vez que voy a Mercadona no traérmela porque me encanta. Y no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Y es la crema de argán que hace los laboratorios RNB. Es que esto huele, esto huele de verdad. Es un vicio, pero un vicio. Un vicio. Perduró un montón el olor en la piel. Yo antes me compraba todo el gel, la crema. Creo que tenían también otro producto, no me acuerdo si era un shampoo. Bueno, iba todo en la misma línea tipo corporal. Y me apetecía un montón tenerla. Así que me la traje y ya está. Y luego, he comprado también algo que yo no me gusta para nada. Ni el olor a vainilla, ni el olor a cocos, ni a lavanda. En temas de coco y vainilla es porque son olores muy dulzones. Pero viendo la fórmula, está muy bien. Así que, ¿qué he hecho? Pues oye, tienes que probarla, tienes que ver qué tal funciona. Y la que compré fue la crema de vainilla. Esta que va en formato de tarro. Contiene 250 mililitros. No sé ni siquiera cómo huele, si tiene un olor muy intenso o no. Y sí, sí, tiene un olor bastante intenso. Pero la fórmula estaba muy bien, ¿eh? Huele, a ver, huele intenso, pero tampoco es el olor. Es que hay un olor a vainilla artificial que es que no lo soporto, que es súper dulzón. No parece que perdure mucho el olor en la piel. Y cuando la vi en la PP, me llamó la atención y dije, oye, pues voy a probarla a ver qué tal. Yo iba detrás de la de esferas, la de los laboratorios Valker, pero está súper más que agotado. Me da una rabia. Creo que en otros mercadones ya lo están trayendo, pero en el mío todavía no. Así que, pues nada, pues fuera. Y luego he comprado dos productos. Es una crema pura de urea al 10%. Que es el 10% especial para hidratar. Si ya superase ese 10%, la urea tiene un efecto esfoliante. Pero en este caso, habla muy bien de ella. Tengo curiosidad por probarla. Así que esta la quiero probar. Y luego por aquí tengo otra, que es para pieles atópicas. Las fórmulas tienen de todo. Os estoy diciendo que después del agua tiene parafina líquida. Pero bueno, la parafina líquida en el cuerpo yo no tengo ningún problema. Ambos productos tienen 400 mililitros. Y más que nada, lo que necesitaba en este caso era comprar los viales de factores de crecimiento. Necesitaba el tinte y geles. Y ya que estábamos, pues quería comprar también cremas de cuerpo. Porque estas en concreto no las he probado. Y bueno, no sé qué pensaréis. ¿Habéis probado alguno de estos productos? ¿No los habéis probado? Estaré totalmente encantada de escucharos y de leeros, por supuesto. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que tengáis un fantástico día. Que mañana también tengáis un buen día. Ya nos vemos el miércoles. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un excelente día. Chao. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un buen día. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un buen día. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un buen día. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un buen día. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un buen día. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un buen día. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un buen día. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis un buen día. ¡Gracias!